Con este proyecto de acuerdo, que ya cursó el primer debate en el Consejo de Medellín, más de un millón de personas, integrantes de 329 mil familias, se verían beneficiadas con el aumento del subsidio en servicios públicos como acueducto y alcantarillado. En el caso de Medellín, pues teníamos un subsidio del 60% para el estrato 1 y lo estamos subiendo al 66%. Teníamos un subsidio del 12.5% de la factura para el estrato 3 y lo estamos subiendo al 15%. Esto es muy importante porque alivia un poco la factura de estos estratos. Se espera que una vez aprobado el proyecto por parte de los cabildantes, este sea de aplicación inmediata y a partir del mes de mayo pueda verse reflejado en la factura de los servicios públicos en los estratos 1 y 3. Existe el subsidio, se invierten más de 165 mil millones de pesos en el año para subsidiar los estratos 1, 2 y 3. Lo que estamos haciendo es aumentar y logrando llegar casi al tope de la ley. De acuerdo con la normatividad, para el estrato 1 se permite un subsidio de hasta el 70% y se espera aplicar hasta el 66%. En el caso del estrato 2, el tope es del 40% y este sería el porcentaje del subsidio y para el estrato 3 pasaría del 12.5% al 15%. Algunos concejales destacaron el aporte de este proyecto para la economía de las familias. Y es dadas las dificultades tras la pandemia, de desempleo, de ingresos fuertemente afectados en nuestras familias, busca incrementar el porcentaje de subsidio de servicios públicos de acueducto y alcantarillado. Se espera que esta semana se dé lugar el segundo debate en el Consejo para la aprobación de este proyecto de acuerdo.